La que sí tuvo que decir bastantes cosas es Silvia Pasquel y es que después de que la semana pasada se diera a conocer los resultados de la prueba de ADN del hijo que tiene Mayela Laguna, el cual salió negativa a esta prueba, bueno pues Silvia Pasquel reacciona sobre este resultado, el cual es vinculado directamente a su hermano Luis Enrique Guzmán. ¿Será que ya hablaron con doña Silvia Pinal y cómo reaccionó la diva de México ante este resultado? Silvia Pasquel reaccionó a los resultados negativos de la prueba de ADN que se le aplicó al pequeño Apolo y que demostraron que su hermano Luis Enrique Guzmán no era su padre biológico. Muy bien, todos estamos muy bien, bueno en medio de todos los dramas y todos los rollos, pero bien como familia, bien. ¿Y es que ya se dio ese resultado que tanto esperaban? A ver, yo digo que si ahora todos los que dijeron que nosotros éramos una de familia nos van a pedir una disculpa, porque ustedes fueron los que le creyeron a Mayela antes que a nosotros, que son a las personas a las que conocen, con las que han convivido y que somos supuestamente pues digamos que uña y mugre, ¿no? Pero ustedes prefirieron creerle a ella, ¿por qué? Porque daba la nota. Ahora digo, nos van a dar, discúlpame, porque a nosotros nunca nos dieron un voto de confianza. Se fueron sobre nosotros y nos dijeron de todo, hasta yo salí raspada, hasta mi pobre madre salió raspada. Y todo porque ustedes creyeron la mentira mejor orquestada del mundo. La actriz dijo que aún no le dan la noticia a su madre, doña Silvia Pinal, pues ella ya no está en edad de recibir esas noticias. Mi mamá está para ser feliz, mi amor, mi mamá está para que le hagan homenajes y para que todo el mundo la papache, la consiente, le diga que la ama, que le aplaudan. Eso es para lo que está mi mamá, no para esta bola de chismes de cuarto. Este fin de semana, Silvia Pazquel celebró la reinauguración de su foro Silvia Pazquel, que luego de hacerle ciertas remodelaciones, vuelve a abrir sus puertas. Hicimos toda esta remodelación para mejorar todo lo que es el acceso, la atención al público. La gente está muy contenta, la verdad nos ha traído mucha fortuna. Mejoramos la marquesina, le pusimos las letras como de Broadway. Y la gente está muy contenta y lo que importa es que está reaccionando bien. Ya ves, el estreno ha sido muy exitoso, hay mucha gente. La madrina de lujo que fue mi Laura, que ayer vino a conocer el foro y le encantó. Y las chicas le dijeron, ay, quisiera ser nuestra madrina. Y dijo, sí, sí, sí. Y aquí estamos, pues ya hay nada. Lo que yo podría concluir de este comentario de la señora Silvia Pazquel es esta solidaridad y unidad que se está mostrando que antes no veíamos para con su medio hermano. O sea, estaban separados, estaban peleados, hubo audios donde uno hablaba muy mal del otro. Y actualmente pues ella dice unos otros, desconfiaron de nosotros como familia. Yo sí quisiera aquí con el respeto y el cariño que le tengo a la señora Silvia Pazquel, digamos que separar las cosas. Aquí el tema legal entre el señor Luis Enrique Guzmán Pinal y la madre del niño es muy aparte de lo que la familia pueda comentar o no. Entiendo su molestia, entiendo lo que ella siente, pero es algo legal. Y entre una pareja donde solamente estaban presentes o no, esa pareja y es la concepción de un niño. Pues aquí también creo yo que el hecho de proteger a doña Silvia Pinal, que de entrada, o sea, creo que ella no está al pendiente ni al tanto, evidentemente, de la situación que se vive con el pequeño por obvias razones. La señora Pinal tiene que estar bien, tiene que estar cuidada, tiene que estar en los momentos que tiene de lucidez, pues consentida, querida, disfrutando. Y pues evidentemente ellos como familia lo que menos quieren es ponerle trabas o darle una mala noticia. Que sin duda alguna me imagino que han sido días, pese a las noticias que para ellos como familia podría ser positiva, que seguramente lo es, son días complicados. Quieras o no, un resultado de esa forma, pues sí te simbra en muchas cuestiones en retrospectiva. Yo creo que Silvia Pazquel responde porque le pregunten, porque lo que le interesa era el foro Silvia Pazquel, la reinauguración o algo así. Y es que qué bueno que haya un espacio teatral, qué bueno que active su teatro, todo eso. Yo creo que le preguntaron y ella respondió. Y vuelvo al punto de que qué bueno que se estén llevando bien, porque antes no. Sí, pero y en cuanto a la disculpa, o sea, entiendo también que pueda sentirlo muy personal y muy directo, pero no sé qué medios o quién haya asegurado que Mayela tenía la razón. O sea, creo que siempre fue un tema de, bueno, hay una prueba de ADN, pero legalmente es el papá, pero falta que se hagan los otros con los peritos y una prueba en el INSIFO para conocer la realidad. O sea, nadie podíamos afirmar. Mayela está diciendo la verdad y así son las cosas. O sea, había una parcialidad, creo yo. También era muy romántico, si quieres llamarlo de esta manera, espero no faltar al respeto a nadie. O sea, la mujer luchona que estaba en contra de una familia poderosa. O sea, todo eso y esa historia la creí. Pero también recordemos al día de hoy que estamos que 23 de septiembre a las 3.21 de la tarde, al día de hoy Luis Enrique Guzmán sigue siendo el padre legal, o sea, legítimo. Al día de hoy un juez no ha determinado todavía que el apellido sea o no procedente para el niño. Entonces, con ese respeto se le trata al niño y con ese respeto también el mismo abogado de Mayela decía el proceso continúa, todavía no sabemos cuál sea la parte juzgadora. La prueba de ADN forma parte del proceso para ver si se retira o no, pero no es tampoco un 100% decisivo para que el juez determine si se quita o no un apellido. Entonces, todavía es algo que falta. Pero sí hablando que científicamente no es el niño. No es, exacto. Biológicamente no. Pero yo creo que sí se lo van a quitar. Yo pienso. Pues sí, yo también quería que sí. Pues sería parte de un proceso, ¿no? El primero fue el desconocimiento de paternidad, que ahorita ya vemos el resultado de la prueba de ADN. Esto se va de vengaros, tendremos que verlo conforme pase el tiempo. Y yo quiero dar mi nombre y apellidos al decir que me sostengo en mi postura. A mí me pareció una manera cruel, una manera muy ruda de tratar a un menor de edad. Y hablo por parte del señor Luis Enrique Guzmán, por más odio que le tuviera la mamá, por más indignado y que aparentemente o legalmente, ya que debo quitar el aparente, tenía razón. Pero la manera en que trató al menor sí la sigo cuestionando. Es que es el menor y por los dos lados, porque la mamá que no lo protegió y lo llevó hasta este punto también súper lamentable. Pero bueno...